¿Qué tienes que decirle a todo el pueblo que ha estado atento en el caso tuyo? Le doy la gracia a todo el pueblo por su apoyo, incondicionada a mi familia, que saben que yo soy inocente, que soy una persona de trabajo. El Rubí me conoce desde la página, él sabe que yo soy una persona de trabajo, yo practiqué con el pelota y todas las cosas, y él sabe que yo soy un hombre serio de chiquito, y me conoce desde chiquito. Es una persona inocente. Yo no quiero más para mi hijo, yo tengo un dolor muy fuerte que yo no soporto realmente, el dolor que yo siento de mi hijo. ¿Tú no pudiste enterrar a tu hijo? Yo no pude enterrar a mi hijo, tú lo sabes y yo te lo dije. Yo no puedo enterrar a mi hijo, no entiendo. ¿Qué caso de esta variación? En el día de hoy se conoció el recurso de apelación a la medida de coerción que se le había impuesto a nuestro representado Andrés, y la corte por mayoría de votos decidió variarle la prisión preventiva. Le impuso una garantía económica de 100 mil pesos en efectivo, la visita el último viernes de cada mes e impedimento de salida del país. Entendemos nosotros que esas medidas aún son excesivas, sin embargo, el proceso determinará que nuestro representado no tuvo ninguna responsabilidad en esos hechos. ¿Cuál es el nombre de los jueces? Andrés. Andrés. Venga. No sentimos bien porque yo lo que no quería era tener a mi hijo preso. Ya de aquí, después que tú tienes un caso encima, tú lo que tienes que hacer es tirar para adelante. Y yo no quería a mi hijo preso, ya gracias a Dios logramos los estivos. El juez fue muy consciente, y supieron todos los fiscales de los jueces que hubo una equivocación con mi hijo. Ellos ahora mismo, la medida de ellos fue que garantía económica y firmando. Yo me lo encuentro bien, yo lo que no quiero es ver los presos. ¿Me entiendes? El dolor que ese hombre está pasando, su hijo, en la pelea de su nieto, y que esté aquí detenido. Yo de aquí para allá, tengo que buscar más dinero para un psicólogo. Para él. Para él. Para tratar. Porque ya el niño está muerto, lamentablemente el caso. Mi nieto me hace falta, pero tengo que luchar por mi hijo ahora. Buscar un psicólogo, buscar gente que me le ayude mentalmente, orientarlo. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo tengo que hacer de aquí para allá, yo y su madre. ¿Cuál fue el proceso que le tomaron a su hijo ahora? 100 mil pesos de fianza y una medida de firmado. Visita periódica. ¿Cuál es su nombre? Lino Antonio Bencosme. ¿Qué nombre es su hijo? Andrea de Jesús Bencosme. Gracias. Código TV te presenta la mejor programación que tenemos para ti de lunes a viernes. Empezamos desde las 3 p.m. con el CAN de la tarde. El programa más interactivo de la televisión digital. A las 6, los comentarios de Afra Lora, comentando los problemas sociales y algo más. A las 8 de la noche, prepárate a reír hasta más no poder, con el programa más divertido, Votando el Golpe. Y los viernes, se lo dedicamos a Dios, con la revista cristiana, desde las 7 de la noche. Todo esto, solo por Código TV. La voz de los que no tienen voz. La voz. La voz.